Buenas tardes, bienvenidos a la Comisión Comunidades, Identidad, Diseño y Patrimonio II del 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. A continuación les voy a nombrar los expositores por el orden en el que van a estar exponiendo y sus temáticas. Primero será Brian Andrés Delgado de Colombia con una marca llamada Baseball 1980-1990 Cartagena de Indias, Colombia. Continuará Ana Orozco con artistas migrantes, procesos creativos y experiencia migratoria. En tercer lugar irá Keila Tejada de Colombia con diseño mediado por la memoria colectiva, una apuesta desde los diseños sures. Después irá Marcela Torres de Avellar de Brasil con Mirando la ciudad a través de personas y objetos. Luego tenemos a Alain Rosconi de Uruguay con raíces nativas. Y tenemos dos exposiciones más de Iván Teneseca con Renacimiento del diseño andino Uruguá de la era digital desde el Ecuador. Y Manuel Antieno Zúñiga Muñoz de Colombia con Aquí se venden bolis. Les recordamos que se está grabando la comisión y estará disponible a partir del 3 de septiembre en el canal de YouTube Conferencias DC. Y que todos los materiales de los expositores que van a estar disertando hoy y los que han disertado en otras comisiones los pueden encontrar en www.palermo.edu.encuentro. Sin más preámbulo le doy la bienvenida a Brian Andrés Delgado. Adelante Brian. Sí, ¿me pueden escuchar bien? Se escucha perfecto. Ok, eso me parece perfecto. Ok, hola encuentro. Para mí es un gran gusto estar acá, llevar este proyecto, poder comunicar este gran proyecto. Es un honor participar aquí, ya de que mis compañeros, profesores y algunos colegas me han comentado lo maravilloso que es estar aquí presentándoles ante ustedes. Y hoy voy a hablarles sobre el proyecto de una marca llamada Baseball. Bueno, soy Brian Andrés Delgado Cabrera, soy de Colombia, Cartagena, Cartagena, región Caribe. Una ciudad que tiene bastante cultura, gastronomía, color, sabor. Si no han venido a Cartagena, están cordialmente invitados. Soy recientemente egresado de la Universidad Ojeta de Olozano Seleccional Caribe, en la cual terminé mi pregrado de publicidad en la universidad en la cual estuve participando desde el semillero Isi, y si hacemos publicidad, y estuve como un planner en la misma agencia, la agencia interna de la Universidad Ojeta de Olozano, en la ciudad de Cartagena. Este proyecto, una marca llamada Baseball, de 1980 a 1990, surge por la necesidad de entender un poco más de lo que pasaba con el fenómeno publicitario en el baseball, más que todo en el baseball amateur de los años 1980 a 1990. Pero la pregunta más que todo es, mi primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué me siento en esta década y no en otra? Y es más fácil responder la pregunta diciéndole que mi familia viene de una tradición béisbolista cuando mi abuelo, los hermanos de mi abuelo y mi padre empezaron a jugar béisbol desde hace muchos años. Eso se ha mantenido tras la familia de generación en generación, tanto así que en los últimos de la familia también empezaba a jugar béisbol. Ahora, si mis hijos, mis hijos también van a querer jugar béisbol, y yo también lo voy a incentivar para que sigan jugando béisbol. Por eso son las razones de que yo decido hacer este gran proyecto, este proyecto, una marca llamada Baseball Ken, lo teníamos pensado junto con mi directora de la Inhouse Jimena Torres, que debe estar conectada en estos momentos. Ella es la directora del laboratorio de la Inhouse en la ciudad de Cartagena. Se decide hacer un documental por el hecho de toda esa información, esa gran información que podemos encontrar y que hallamos a través de investigar diferentes archivos históricos. Por lo tanto, este gran documental lo que pretende es devolver un poco los recuerdos y la memoria histórica de este deporte, que ahora este deporte en esos años anteriores era considerado, y eso había considerado patrimonio sociocultural de la ciudad de Cartagena, tanto que los cartageneros se sienten identificados por este deporte. Es decir, que como en Argentina, muchos niños, o en Buenos Aires, muchos niños sueñan con jugar fútbol, aquí en Cartagena, los niños sueñan desde pequeños jugar béisbol en la costa caribe. El objetivo de este gran proyecto, más que todo, es analizar el fenómeno publicitario que se articulaba con lo que se considera el patrimonio sociocultural de la ciudad de Cartagena, o el pasatiempo favorito de los cartageneros, en el cual desarrollamos varias, diferentes metodologías, y una de esas metodologías era indagar a través de los archivos históricos de la ciudad de Cartagena, es decir, que estuvimos en museos investigando periódicos, más que todo en esa época se manejaba el periódico El Universal de Cartagena, en el cual pudimos sacar diferente información de lo que se presentaba en esa época entre béisbol y la publicidad, que ambos en esa época se articulaban, porque era un deporte, en ese entonces era el deporte donde más iba la gente, es decir, los estadios se llenaban cada vez que se escuchaba la voz de béisbol. Por lo tanto, se realizaron diferentes entrevistas a jugadores, periodistas, periodistas, aficionados, narradores y comentaristas que vivieron en esa época del Gran Bengor, en 1980-1990, por lo que en el recorrido documental se privilegiaron testimonios de estas personas que estuvieron en esa época, que la vivieron de mano, y por eso se privilegian estos testimonios de estas personas, lo cual también hacemos lo mismo con los lugares históricos de la ciudad. El emblemático Estadio 11 de Noviembre, que fue un estadio emblemático y muy llamativo para la ciudad desde que se inauguró en el año 1947. Y llamado 11 de Noviembre por la fiesta de la independencia de la ciudad, que se celebra los 11 de Noviembre en Cartagena. Los hallazgos de este proyecto, de este proyecto de investigación que se encontraron, fueron la recuperación de alrededor de 50 marcas, 50 entre 60 marcas, una lista de marcas que patrocinaban el béisbol amateur en la década de 1980-1990. El apoyo que le brindaban esas marcas, tanto a los jugadores que pertenecían a sus equipos. Tuve la gracia de conocer un testimonio de personas que a través, por el hecho de solamente jugar béisbol, esas marcas le patrocinaban lo que era el estudio, el trabajo, y a través del trabajo también pudieron tener derecho a tener una pensión, a través solamente por el hecho de jugar béisbol. Y el otro hallazgo que pudimos encontrar en esta gran investigación es que reúne, este deporte reúne diferentes públicos objetivos en un mismo espacio. Es decir, las marcas utilizaban este deporte para estar presente en el estadio, para poderle comunicar a sus oyentes, para poderle comunicar a su público objetivo. Utilizaban términos béisboleros béisboleros y béisbolísticos para poder comunicarse más y hacer llegarle un poco más a su público objetivo. Por otro lado, en las entrevistas de la ley documental, tuvimos notar que hay mucha nostalgia. hablando de la actualidad, ya no se presenta igual como era antes, igual ha cambiado demasiado. Entonces, cuando le preguntamos en las entrevistas a las personas qué se sintiera, sentirse vivir en esa época, nos dimos cuenta que había nostalgia y alegría a la vez de recordar una época que para ellos significó demasiado. una época donde ellos vivieron un sueño donde cada vez que iban a un estadio o iban a ver a poder jugar a sus equipos favoritos, se sentía con una gran emoción y un gran gusto estar ahí. Puedo concluir un poco que este documental le devolvió y le recordó un poco la memoria a esas personas que vivieron. Muchas personas me lo agradecen y nos agradecen al equipo por haber hecho este documental y hasta pregunten si hay una segunda parte. Y puedo concluir también que hay un común dominador y es el siguiente, que somos pioneros. Somos pioneros en el hecho de que estamos trabajando una década de 1980-1990 y por lo que se ha escrito del béisbol de Cartagena solamente ha llegado a los 50. Es decir, que del 50 hasta la actualidad no hay absolutamente nada de información. Por lo que es enriquecedor este documental para estas generaciones que quieren aprender y quieran saber qué pasaba con la publicidad porque es un fenómeno que se presenta en la ciudad de Cartagena. El fenómeno de publicidad de marcas que por el hecho de patrocinar un equipo mucha gente llegó a recopiar las marcas como Romero y Añejo, Aguardiente Antuqueño, Rom Viejo de Calda, estas últimas alcoholes, bebidas alcohólicas, gaseosas o refrescos, como en mejor día se dice refrescos, manzana postobón, la gaseosa pésis, diferentes marcas que hoy por hoy viven en la mente de las personas que vivieron en esa época. Ahora, este documental fue lanzado en junio de este presente año. Como ya les decía, había recibido muchas felicitaciones y muchas personas, muchas personas emocionadas por este gran proyecto. Muchas personas se quedaron sorprendidos y me quedo con que aproveché este gran momento porque le hice la entrevista a una persona que falleció 15 días después del documental. Se le hizo un homenaje a esta persona Volver Tumeo que está en ese un gran periodista y locutor, un gran periodista y narrador de Béjol Amater en la década de 1980. La satisfacción que me queda de haber hecho este documental fue una una gran alegría y emoción por haber dado este aporte para la generación en generación y que pueda seguir el Béjol. El Béjol ahorita está, necesita el apoyo de las marcas, no hay apoyo, ya pasaron de una de que lo apoyaban antes, ahora no lo hacen y eso le hace falta a este deporte insignia que es considerado un deporte de ídolos donde hay muchos ídolos de la ciudad de Cartagena. Creo que tengo tiempo para mostrar algunas cosas, si tengo tiempo. Tienes cinco minutos Brian todavía. Ok, entonces voy a aprovechar para mostrarle algo. ¿Sí me ven? ¿Sí pueden ver la pantalla? Aún no, sí se ve que está compartiendo algo, pero todavía no se ve nada. No sé si quieres. Ahí está, ahí se está viendo. Sí. Bueno, ¿sí se pueden ver? ¿Sí? Ok. Sí, 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 ha confirmado que sí. Bueno, entonces esto es un poco de lo que quería mostrarles. Aquí está mi familia, empezando con mi tío, mi padre, mis manos, yo, mis otros primos, mi madre, mi madre, mi tío. Entonces, toda la familia ha jugado béisbol y eso es un deporte. Y no solo mi familia, también diferentes familias que han seguido esta generación y han tenido este deporte como tradición. Aquí podemos ver algunas marcas patrocinadoras mencionadas, Romedín Añejo, Alcaris de Colombia, que era la, que producía sal en la ciudad de aquí de Cartagena, Aguardiente Toqueño, Rondres Esquinas y detrás de estos anuncios estaban en la pared de los estadios, del estadio de béisbol. Ese es el estadio de béisbol 11 de noviembre que pueden observar ahí. Aquí tenemos una foto del año 1985, el patrimonio sociocultural de la ciudad de Cartagena. Aquí podemos ver cómo se llenaban estos escenarios contaba la gente que nos comentaba que nos daban los testimonios era que llegara a los estadios y que no haya cupo porque el estadio estaba lleno y que tendría que verlo en otro lado o escucharlo por radio porque se llenaba tanto el escenario que no podían entrar, que tenían que hacer fila hasta de dos horas antes para poder ingresar al estadio 11 de noviembre en los años 1980 y 1990. Aquí podemos ver cómo los medios de comunicación apoyaban también el béisbol como ya le había comentado el periódico El Universal siempre estaba atento de la noticia siempre estaba dándole la noticia sobre lo que pasaba en el béisbol amateur en esos años. Las empresas las mismas marcas se vinculaban a los juegos se vinculaban a los juegos de estrellas estaban siempre presentes en la publicidad estaban siempre presentes en el estadio y siempre estoy presente en el apoyo de los equipos y a sus jugadores. Y aquí para terminar pueden ver el link del documental aquí está en un código QR que pueden chequear el documental que ahora mismo está en YouTube montado desde hace un mes y pico ya está montado en YouTube y lo pueden observar para todos. Muchas gracias. Gracias a vos Brian le damos la palabra a Ana Orozco Ana estás por allí ahí estamos perfecto genial bueno adelante Ana buenísimo bueno hola buenas tardes a todos muchas gracias al encuentro latinoamericano diseño y a la universidad de Palermo y a los participantes que están hoy acá nada bueno yo soy Ana Isabel Orozco soy venezolana migrante de 2017 ahora resido en La Plata en Buenos Aires Argentina y este soy diseñadora gráfica gestora cultural y actualmente estoy finalizando una especialización en curaduría y comunicación del arte yo les vengo a hablar hoy de un proyecto que surgió en pandemia hace casi un año en agosto del 2020 que se llama Artistas Migrantes allí lo que lo que quiero contar son los procesos creativos y experiencia migratoria de artistas migrantes latinoamericanos para mí las ideas los proyectos y las expresiones vienen de una necesidad y Artistas Migrantes no es la excepción esto viene de hacerme preguntas porque bueno como les comenté yo soy migrante y desde que hice este proceso de migración pues todas las experiencias que te puede contar otra persona son individuales cada migración es individual cada persona lo vive individual y capaz lo que uno quiere lograr generalmente no pasa al tiempo que uno quisiera ¿no? bueno en la vida pero en general pero estamos hablando del proceso de uno como artista yo en Venezuela organizaba una feria de arte y diseño asesoraba a emprendedores era freelance y bueno eso era lo que yo quería hacer cuando migré a Buenos Aires cosa que no pasó enseguida y que ahora tomó otro rumbo ¿no? y eso fue una serie de preguntas que yo pues me pregunté el año pasado bueno si yo estoy viviendo obstáculos adversidades todo lo que implica migrar permisos transitorios el por ahí hacer un trabajo en lo que no estás acostumbrado no te gusta para subsistir no me pasaba a mí sola ¿no? hay millones de personas migrando tengo amigos y familiares migrando y justo en pandemia me pasó que volví a tomar contacto con amigos artistas venezolanos que también migraron y me di cuenta que no estaba sola de que ellos le pasaban la misma problemática de que tenían que tener a veces hasta dos trabajos para lograr pues mantenerse pero que el arte siempre era una salida era un escape era un medio de sanación era un trabajo o sea por suerte muchos de ellos y bueno todos los que participan ahora del proyecto puede que tengan otro trabajo principal pero siempre siguen creando y siguen armando proyectos ¿no? entonces bueno las preguntas que yo me hice básicamente fue ¿qué pasa con los artistas migrantes? ¿cómo es su proceso? ¿cómo conviven entre sí el crear y el migrar? y que la verdad como les digo conozco muchas personas que están regadas por el mundo que siguen armando que siguen construyendo una nueva vida creando nuevos proyectos ¿cómo se vuelven a conectar a expresarse y crear cosas nuevas? ¿no? entonces en la investigación no encontré mucha información de lo que era el trabajo de artistas migrantes latinoamericanos sino pues arte que representa migración pero no como tal la divulgación de su trabajo entonces bueno más que nada eso también me sirvió como impulso para crear este proyecto la convocatoria pues está vigente desde el año pasado no tiene fecha de vencimiento y nada les quiero leer como un texto que es con el que empieza el proyecto digamos así como migran los cuerpos también migran las memorias entendiendo que la memoria está arraigada en lugar el migrar de un país a otro es un cambio radical en la vida de un individuo ¿qué pasa cuando el que migra lo hace con su arte? ¿cómo conviven el mundo de la migración y el arte? ¿qué sucede con el artista y su obra? como objetivos principales del proyecto lo primero que es es divulgar la obra de artistas migrantes latinoamericanos contar sus procesos creativos y su experiencia migratoria y luego como objetivos específicos tengo darle rostro a la migración realizar entrevistas a los artistas obtener una base de datos de acuerdo a las preguntas y a la data que me dan cuando participan y hacer una red de artistas que sirva como catálogo o bolsa de trabajo ¿cómo se puede participar en el proyecto? actualmente artistas migrantes funciona únicamente como archivo digital en instagram es nuestra única plataforma de difusión las bases están en el link de la bio ahí pueden ver toda la convocatoria y se basa en simplemente la persona que quiera participar nos tiene que enviar dos fotos una foto de una obra y luego una foto del artista para asociar la obra con el artista migrante generalmente en su espacio de trabajo preferiblemente luego nos tiene que pasar los siguientes datos que es el nombre de la obra las características eso es técnica materiales medidas año el nombre del artista la edad la fecha exacta en la que emigró el país de nacimiento el país donde reside y responder dos preguntas que son cómo llevas el proceso creativo y cómo creas cuando hay que a la par armar una nueva vida entonces es bastante especial porque cada artista pues tiene un pensamiento y cada uno tiene respuestas distintas entonces es genial ver de esas dos premisas como cada quien pues la interpreta hasta ahora cómo va el proyecto hasta ahora tenemos 30 artistas latinoamericanos participando de diferentes edades de diferentes nacionalidades entre ellas bueno participa gente de Brasil de Colombia de Argentina de Chile de Venezuela y de Cuba República Dominicana también no tenemos un número en específico por cerrar por eso la convocatoria está abierta y sin fecha de cierre por los momentos lo que se quiere hacer es una muestra una exposición con todas las obras participantes también la idea es hacer un fotolibro en el que la gente pueda pues ver tanto la obra como las respuestas de los artistas y nada les quiero compartir pantalla para que vean un poco a ver avísenme si se ve se ve perfecto genial bueno este sería el Instagram hasta ahora como les digo acá en el link está lo de la convocatoria para el que quiera participar y les quiero leer algunas respuestas no todas todas igual están publicadas en la página les voy a leer esta que es de Juliana Teles ella es una artista de Brasil de Recife específicamente tiene 36 años migró el primero de mayo de 2015 ella cuenta que leo textualmente mi proceso creativo empieza con el bienestar que siento con determinadas cosas de la vida como la música la naturaleza los libros de poesía o filosofía es decir todo lo que me encanta en la vida me da ganas de crear de hacer conexiones y expandir la experiencia desde mi punto de vista para los demás veo el arte como el ejercicio de imaginación y la obra como propuesta poética esta postal se refiere a esta esta postal la encontré en el libro de una amiga y le pedí para abordarla me interesaba hacer un diálogo entre una mujer negra de la actualidad y esta mujer negra del siglo XIX que podrían compartir las dos si se conociera parte del poema memorial 1 de Audrey Lord me pareció perfecto para describir lo que yo leo lo que leo yo de esta mujer sentada sola y así con otros trabajos busco el diálogo la intervención propuesta una lectura entre muchas posibles tengo pendiente hacer una serie de postales bordadas solo con mujeres y esta sería la segunda bueno así como les leí esta pueden ver más experiencias de de artistas migrantes latinoamericanos luego les puedo decir que el artista más joven es Lucas Barrera de 22 años él es de Caracas Venezuela reside ahora en Buenos Aires Argentina migró en 2019 y el artista más adulto que tenemos es José Franco de 62 años él es residente de Cuba perdón nacido en Cuba en La Habana y reside ahora en Buenos Aires Argentina y así que nada los invito es artistas migrantes el nombre del proyecto y nada eso es todo muchas gracias gracias a vos Ana muchas gracias le damos la palabra a Keila Keila estás allí Keila Tejada y hola buenas tardes para todos ya saben todos bueno buenas tardes buenas tardes para todos un saludo a los coordinadores de la sala es un gusto para mí estar en esta en esta comisión en la Universidad de Palermo de verdad que es de gran alergia y bueno me presento mi nombre es Keila Tejada soy colombiana de la ciudad de Cali y soy estudiante de la Universidad Antonio José Camacho y con mi grupo de investigación hemos estado trabajando desde hace algunos años la memoria mediada por el diseño entonces en el día de hoy vengo a presentarles esta este tema el diseño mediado por la memoria colectiva una apuesta desde los diseños de los UREs y bueno con el proyecto hemos querido abordar a diferentes comunidades que tienen una historia una identidad cultural actividades ancestrales que traen consigo desde hace mucho tiempo y que por diversas situaciones de pronto algunas personas las personas jóvenes se están desligando un poco de ellas entonces esa tradición esa costumbre esa actividad esa práctica que trae su familia de pronto a veces se desliga mucho de lo que yo quiero hacer hoy en día y entonces las nuevas generaciones quieren salir a las grandes ciudades y olvidarse un poco de ese gran valor cultural que tiene su comunidad entonces por eso desde aquí queremos acercar a las comunidades que se puedan presentar al mundo en distintas plataformas tanto digitales como análogas y ámbitos no solamente locales sino nacionales e internacionales logrando que ellas presentar lo que tienen dar lo que tienen consigo y comunicarlo y no solamente para para que la gente conozca que existen sino que también ellos puedan generar ingresos económicos por medio de estas actividades que ellos hacen entonces desde el semillero Lumen que está asignado a la carrera de diseño visual de la Universidad Antonio José Camacho se están desarrollando dos proyectos paralelos uno que genera proyectos delgado donde se enfocan las comunidades y se estudian y cómo el diseño puede mediar en cada una de ellas y paralelamente también tenemos una investigación en una comunidad de Pujillo Valle del Cauca en donde se está desarrollando un producto editorial que recolecta toda la memoria colectiva que tiene esta comunidad por medio de los relatos que ellos tienen para contarnos los estudiantes del semillero entonces están generando estos proyectos y nos planteamos una pregunta ¿cómo media el diseño la memoria colectiva para lograr su visibilización y la conexión con las nuevas generaciones? Entonces a partir de esto se generan estos proyectos de prehergado para de investigación con el objetivo de generar un conocimiento y proyectar el diseño como una herramienta para la innovación social y recolectando toda la memoria colectiva que tienen las comunidades en su territorio el diseño es mediado por la memoria y se siguen por medio las teorías emergentes del diseño autónomo que plantea Arturo Escobar y el diseño de los jures que plantea Alfredo Gutiérrez a través de un análisis de esto para permitir que todo esto sea un referente para futuros investigadores que quieran acercarse a estudiar la memoria en comunidades a partir de esto se desarrolló un análisis y una recolección de información a través de aspectos la recuperación la análisis la crítica y la interpretación de datos recolectados por otros investigadores en diferentes fuentes como las empresas las audiovisuales y las electrónicas entonces con esta información recolectada se va a proveer un análisis donde el ADN de cada investigación va a ser la comunidad porque cada comunidad tiene algo muy específico que la identifica valores que la hacen única y diferente y con el objetivo de esto se desea rescatar todo esto y apropiarlo no solamente en lo cultural y en el acercamiento que ellos se identifiquen con lo que tienen sino que también puedan crear actividades económicas que puedan generar en ellas unos futuros prósperos por tal motivo entonces se realizan unas o sea bajo la filosofía de Dorfles se realiza una tabla comparativa en la que se van a analizar varios aspectos entonces esta tabla se la voy a mostrar a continuación este es un resumen de la tabla donde se van a enfocar cinco aspectos cuatro aspectos muy importantes que es el enfoque configurado que es aquello en lo que la comunidad tiene característica lo que a ella le resalta y lo que queremos estudiar y que ella pueda superarse y crecer no solamente económicamente sino también con una identidad que se identifique con lo que tiene las relaciones intersubjetivas que son aquellas como la metodología que voy a usar para acercarme a la comunidad es decir puedo usar grupos focales entrevistas fotografías y todos estos medios en los cuales yo me voy a acercar a ello y voy a conocer qué es lo que existe y cómo se está desarrollando luego tenemos la semantización de los rasgos es cuando yo identifico aquellas características lo que me voy a enfocar y cómo lo voy a desarrollar y finalmente el diseño de los símbolos ya tomé la información y voy a desarrollar un símbolo específico que identifica a la comunidad que ella lo pueda ver y pueda decir ese soy yo eso es lo que hago entonces ahí hay diferentes tipos de documentales libros revistas y también tenemos páginas web entonces cada investigador selecciona la que más se asemeja a su necesidad y así trabaja entre los proyectos que se están desarrollando en este momento tenemos uno muy característico que es de la población de la Unión Valle este proyecto resalta la vinicultura esta es una población que trabaja con el vino y la uva es su principal recurso económico y entonces la idea era acercar a las nuevas generaciones a esta actividad que se identificaran con ellas para este proceso se creó un libro enfocado en niños de 8 a 13 años también tenemos la distinción en otro proyecto de la herrería equina la herrería equina es la profesión encargada de colocar la la colocar en los cascos de los caballos la herradura entonces aquí en ese proyecto se estudia todo lo que el herrero necesita todos los materiales todas las herramientas y se se desea visibilizar este proceso por medio de un documental y también tenemos un proyecto muy característico y muy bonito que se trata está enfocado en la ciudad de Cali en un un barrio que se llama Agua Blanca que este barrio no existía y en 1956 nace a partir de un incendio que se da las personas en este lugar lo pierden absolutamente todo sus casas sus enseres y quedan como desplazados entonces por medio de diferentes entes gubernamentales a estas personas se les se les obsequia o se les alquila unas casas de lata y en esas casas de lata ellos comienzan a construir su historia a reivindicarse la sociedad a surgir y es una comunidad que ha estado junta desde entonces entonces en esta se quería escuchar todos esos relatos que tenían cada uno de ellos y se construye un libro una novela en gafia y bueno entonces estos son los proyectos que se tienen hasta ahora y actualmente también paralelamente a estos se está desarrollando otro proyecto que es desde la comunidad de Tujillo Valle que es una comunidad cafetera que tiene una distinción como patrimonio cultural de la humanidad entonces ellos son totalmente cafeteros todas sus actividades están dirigidas al café y entonces ellos están haciendo un proyecto editorial donde ellos están contando su relato de lo que ellos están haciendo lo que ellos han vivido esta ha sido una comunidad muy golpeada por la violencia pero no queremos que vean la violencia queremos que a nivel internacional y a nivel nacional se observe eso tan bonito que ellos tienen esos enseres con los que hacen el café todo lo que los distingue a ellos como comunidad cafetera y entonces aquí se está haciendo un trabajo muy bonito y es comparando las etapas del café desde que se siembra con las etapas de la ilustración entonces y estas pinturitas que se ven acá todo esto es con sustrato de café se muele el café y se organiza y se crea una pintura y a partir de ello se comienza a construir la ilustración y se compara este proceso con el proceso de sembrar el café estos son como los proyectos que tenemos hasta ahora y que han permitido que las comunidades se visualicen y se apropien de eso tan bonito que ellos tienen y que las personas comiencen a conocer eso tan especial que ellos tienen entonces hasta el momento estamos creando un banco de proyectos de diseño visual que tienen como marco de estudio la memoria colectiva y como el diseño está mediando en este proceso también propuestas temáticas de investigación dentro de la línea imagen cultura y territorio y el proyecto más grande estamos desarrollando una herramienta metodológica para el desarrollo de futuros proyectos que los estudiantes en la universidad puedan tener un marco de referencia a la hora de estudiar la memoria en una comunidad que sepan cómo acercarse a la comunidad y cómo unirse a ella y comenzar a trabajar a partir de ella y crear grandes proyectos y productos que puedan ser de beneficio para la comunidad muchísimas gracias gracias a vos Keila Keila no se vio la parte de abajo no sé si era solamente esta pantalla que veías o ibas a mostrar las otras dos porque preguntaron en el chat recién eso ah ya ya te esperaste un momento a ver no esa no la habían podido ver estaba pausada solamente en una ah ok bueno entonces esto era lo que les contaba de los gatos del café cómo se comienza a hacer el dibujo con cada una de las capas cada capa representa un proceso del sembrado del café y todas estas pinturas están realizadas con el café el café llega y se disuelve y sirve como pinturas muy semejantes a lo que es la acuarela perfecto perfecto Keila te agradezco muchísimas gracias a vos ahora Marcela estás allí yo sí perfecto Marcela adelante Buenas tardes a todos agradezco la oportunidad de la Universidad de Palermo de estar aquí soy Marcela Torres de Avelar soy del Brasil soy graduada en design especialista en planejamiento urbano y gestión de ciudades y actualmente yo hago mestrado en la Universidad Federal de Campina Grande también en la área de design yo traje aquí el trabajo intitulado de Olhar para la ciudad a través de personas y objetos que tiene tres bases de estudio el usuario el mobiliario urbano y también el espacio urbano esta interacción entre la persona y el objeto es frecuentemente estudada en la área que engueba los estudos de design de producto contigo la interacción de la persona objeto y la ciudad tiene menos enfoque pero viene ganando espacio en las publicaciones y estudos más recientes que envolvem esta relación la experiencia generada a partir de la interacción pueden ser positivas y negativas y consequentemente pueden generar sentimientos paserosos o desagradables el trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos del design emocional que se hace presente entre la relación de estas tres bases en la área de recorte del azul y velho en Campina Grande en la Paraíba localizada en el norte del Brasil solo contextualizando la ciudad contemporánea está cada vez más compleja la ciudad se hace transformaciones en las más diversas áreas como por ejemplo las comunicaciones el comercio servicios y también este uso de la ciudad tanto con los espacios naturales como también con la ligación con los equipamientos públicos la ciudad es un gran escenario para estas viviendas y transformaciones y es desarrollada para servir toda la sociedad por consecuencia la ciudad debe ser atractiva convidativa y acoger todas las personas en las más diversas áreas en las áreas de actuación es comúnmente observado en Brasil que estos espacios públicos acaban por tener usos reducidos por parte de la población y no ser convidativos para que que estas personas façan parte tanto por causa de la inseguranza y criminalización como también por la falta de planejamiento que es un resultado de la formación de identificación entre el usuario y el lugar y ahí acontece el afastamiento de estas partes entonces referente a las características físicos y espacias la BNT considera como un mobiliar urbano todos los objetos elementos y pequeñas construcciones integrantes de naturaleza utilitaria o no implantados mediante autorización del poder público en espaos públicos y privados entonces por ejemplo sería el abrigo de ônibus esculturas paineis cabines telefónicas lixeiras entre otros la parte de design emocional el estudio reciente de la década de 1990 y el trabajo se basó de acuerdo con los estudos de Norman el destaque es considerado una referencia para la área del design emocional y el definir el design emocional en tres niveles el nivel visceral que es asociado a apariencia al visual son los juzgamientos rápidos el design comportamental que considera usabilidad de placer y efectividad de uso y el design reflexivo que hace asociación a significación en relación al recorte urbano que el trabajo dio a fin de favorecer una reflexión sobre los puntos de individuos mobiliar y espacio esta área del azo de velho en la ciudad de Campina Grande fue un reservatorio de agua en la ciudad muy importante antigamente las buscas para la urbanización y restauración de la área comenzaron en 1950 con la implementación de palmeiras imperiais en la margen de la ciudad y en 1990 fue construido una obra en Caosagão a partir de los años 2000 en torno de la área de la ciudad de la ciudad se restauró modificado para la consolidación del turismo para além de las épocas de media eventos que acontecem en la ciudad y ahí el trabajo fue estructurado en tres partes es importante resaltar aquí que los datos no son genéricos para la población de Campina Grande y son explicativos para en relación a la parcela de los participantes pesquisados y como recientemente sucedió la pandemia entonces verificó que el mejor medio de realización para esta pesquisa sería través de Google Forms para la cuestión del distanciamiento social entonces la primera parte de la pesquisa se fue importante para conocer la parcela de los usuarios que participaron del questionario que resultó en un total de 103 personas que en su mayoría tenían una edad entre 15 y 25 años 61,7% de los usuarios tienen un ensino superior completo y residen muy próximos de la área que fue estudada la segunda parte la visa analizar la frecuencia el tiempo de permanencia los principales motivos para el uso de la área y si existen problemas y si existen problemas ¿cuáles serían esos problemas identificados por estos usuarios? Entonces fue relatado por ellos por 39,3% que es y 36,4% que raramente estas personas hacen uso de la área formando una frecuencia bien baja y en relación al tiempo de permanencia 56,7% de las personas el periodo de uso es entre una y dos horas y las utilizan esta área de recorte para diversas actividades entre ellas practicar ejercicio y pasear fue apuntado por 95% de los pesquisados como positivo para la cuestión de problemas y entre estos problemas que fueron observados está la falta de insegurança de iluminação y de manutención esa área que generan satisfacción no nivel visceral que es la parte del design emocional que está ligado al subconsciente las características que más definieron y traduzieron la área están ligadas a las palabras de agradable histórico turístico 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 y bonito y en la última parte en el último nivel que es el reflexivo que tiene relación directa con el super ego pues produce la manera con que nos conectamos con los elementos urbanos presentes en el local y nos representan de acuerdo con las respuestas 54,2% de los pesquisados afirman que el mobiliar urbano presente en la área representan y caracterizan la imagen de la ciudad para ellas como resultados como resultados negativos a baixa frecuencia de permanecer na área pode ser resultado de una falta de seguridad iluminação y manutención de acuerdo con con estos pesquisados y como puntos positivos los tres niveles del design emocional tanto nivel comportamental visceral y reflexivo de acuerdo con norma él dice él dice él afirma que en situaciones positivas y sentiendo se bien los usuarios tienen tendencia a relevar o ignorar algunas falhas que puedan ocorrer sobre consideraciones finais a área desperta sim emociones positivas nos usuarios porém una parte numerosa de los pesquisados en algunas opiniones se apontaron en un lugar impreciso y responder a algunas alternativas como opción tal vez como es un estudio para eliminar y hacer necesaria una continuación de este estudio con la intención de enriquecer y detallar y hacer más detalles acerca del uso y la emoción dentro del espacio urbano público es eso muchas gracias perfecto perfecto marcel te agradezco mucho bueno les recuerdo que pueden dejar sus preguntas a través del chat y a los expositores pueden dejar sus datos para ser contactados sería el turno de manuel antonio zuñiga estás allí manuel y aquí estoy si me escuchan si te escucha y ahí estás teniendo la cámara se te ve perfecto ok adelante manuel yo quisiera saber con el permiso de todos cómo comparto pantalla quisiera alternar abajo tenés un botón al lado del chat levantar mano que dice compartir pantalla haces clic en este en este botón y una vez allí te indica qué es lo que quieres compartir te sale si quieres compartir con audio vas a tener que tildar una casilla abajo no es solo imagen perfecto yo creo que encontré el asunto ya perfecto ahí se está viendo si la casa ok bueno entonces listo voy bueno primero darle las gracias a la Universidad de Palermo a los compañeros de la comisión a mis estudiantes de historia de las artes y el diseño a compañeras y compañeros que han estado súper pendientes de todas maneras me presento mi nombre es Manuel Zúñiga y les hablo desde Cartagena al norte de Colombia Suramérica y les voy a contar narrar ilustrar una experiencia que tuve la oportunidad de gestionar en equipo con las personas que en su momento trabajaban conmigo cuando fui director de la Casa de Museo Rafael Núñez en Cartagena quiero saber si logran ver esta imagen en todo caso es es una casa de finales del siglo 19 de dos plantas de estilo caribeño la primera planta de de concreto la segunda de madera y queda en un barrio a las afueras del centro histórico o al centro amurallado en Cartagena de India a unos 100 metros del mar así tal cual como se está viendo una imagen se ve ahora y allí vivió y murió pues un personaje muy importante en la historia de Colombia que fue cuatro veces presidente de hecho Rafael Núñez gracias a el gesto político que se llamó la la regeneración creó una constitución nueva en 1886 desde donde nos reconocemos como República de Colombia y todos los símbolos resulta que esa casa no es de él no es de Rafael Núñez era de su esposa Soledad Román por un lado la casa dada su arquitectura y además el legado histórico asociado al personaje al esposo de Soledad Román una mujer también prestante de una familia restante de digamos hicieron su vida y su fortuna en el siglo XVIII en Cartagena hoy día la casa es un bien de interés cultural y lleva por nombre Casa Museo Rafael Núñez tuve el honor de dirigir cuando llegué pues digamos que la casa aparte de su belleza y de su significado histórico en términos de importancia para los cartageneros era muy poca muy poca quiere decir que además de que bueno nunca va a ser suficiente decir quién fue este personaje de barba este hombre este cuatro de voces presidente nacido en Cartagena pues realmente nunca es suficiente porque no es lo suficientemente reconocido pero además como espacio pues pareciera que le perteneciera a una élite con mi llegada quisimos justamente hacer lo contrario es decir dejar de que tuviera solamente esa lectura que se daba desde la historia como un lugar donde vivió murió cuatro veces presidente sino que se volviese un lugar que fuese de significación de importancia para los cartageneros ¿no? ¿cómo? era la pregunta la pregunta que la cuya respuesta no podía ser simplemente reafirmar lo mismo es decir seguir haciendo lo mismo porque haciendo lo mismo seguía significando igual poca cosa era muy paradójico una casa tan bella con una historia tan importante pues probablemente era más visitada por extranjeros que por locales en ese esfuerzo de abrir la casa museo para la ciudadanía pero sin traicionar digamos la misión para lo cual fue creada pues honrar la memoria y los legados de Rafael Núñez pues resultaba muy atractivo y muy interesante el personaje de Soledad Román que era la esposa de él en tanto que en Cartagena de Indias ese apellido está asociado mucho a una empresa los laboratorios Román que generaron perfumes jabones en fin pero fueron los pioneros de la gaseosa la bebida gaseosa inclusive la primera gaseosa de Colombia la popular cola Román es una bebida roja dulce y con sabor a champaña esa gaseosa es por hoy si no uno de los elementos de identidad del costeño en el país la cola Román habla de costa básicamente en ese ejercicio de abrir la casa mirar un poco no solamente a Rafael Núñez sino a la familia Soledad Román llegamos a este producto y implementando una metodología que hemos llamado el giro sociológico en la gestión bueno que llamamos porque ya hoy día no hago parte de la casa museo en ese momento sí estoy hablando de 2018 básicamente hasta 2020 el giro sociológico como modelo de gestión implicó poner a dialogar y en tensión la historia propiamente dicha asociada al personaje con la cultura como una manera ¿no? de abrir un espacio donde además de lo histórico se pudiese también hacer referencia a la cultura ¿no? es más historia y cultura entonces dialogaban o se ponían en tensión de manera horizontal ¿qué significaba esto? hacer como una especie de puente ¿no? ¿qué puede conectar la historia y que derive en un asunto de la cultura entendiendo la cultura desde el punto de vista de la sociología ¿no? como aquellos asuntos que eran posibles identificar en las prácticas de la sociedad que les permitiera definirse como identidad es decir lo que la gente consume practica canta baila y la cola román y lo que sigue más adelante era como un elemento interesante ¿por qué? porque resulta que en algún momento en la historia como se vio la cola román surgió alrededor de 1935 los cartageneros decidieron mezclar la gaseosa con leche envasarla en bolsas de plástico congelarla y volverla lo que aquí se llama un boli un boli no es más que un refresco que se envasa en una bolsa y se congela ¿no? ese gesto de apropiación de la bebida ¿no? donde un ingrediente era la gaseosa hace que la gaseosa y el legado de la familia de Soledad Román a la cultura popular y a la cultura inmaterial ¿no? puede ser relevante hablar de bolis entonces era una manera de dialogar con el contexto en ese sentido ¿no? de los bolis de cola con leche nos inventamos la exposición temporal que se llamó Aquí se venden bolis y para tenerlo presente ¿no? era una manera de abrir la casa y de no hacer lo mismo de siempre en cuanto a que todo era un asunto de reconocimiento histórico y preguntarnos el cómo ¿no? el giro sociológico nos permitió poner en diálogo de historia y cultura y abrir la casa entonces la exposición ¿en qué consistió? consistió en volver familiar la casa por un lado y también hablar de la mujer ¿no? que también o tal vez en términos de de la existencia de la casa tiene mucho más que decir que Rafael Núñez porque la casa fue propiedad de Soledad Román Rafael fue su invitado pues a pesar de ser su esposo por supuesto pero no era de él entonces fíjense cómo allí otra vez discurso en torno al hombre ¿no? sí machista ¿por qué no? impera la imagen muestra un cartel colocado en la ventana de la casa museo de Rafael Núñez y la casa distinguida ¿no? con tanto pasado histórico asociado al presidente ¿no? ese gesto de colocar en la ventana el cartel de se venden bolis era una manera de emparentar la casa del cartagenero ¿no? del cartagenero popular cotidiano tal cual como cualquiera anuncia lo que tiene dentro ¿no? así con el cartel diagonal y todo ¿no? intencionalmente intencionalmente colocado no era una falta de respeto pero obviamente esto chocó si se dan cuenta el color rojo se conserva viene de viene de el color de la marca de la cola román ¿no? no estábamos haciendo apología simplemente a la marca pero sí estábamos trabajando a partir de esos elementos en el imaginario ¿no? de el cartagenero apelando al cartagenero en un espacio interno en una sala de exposiciones pequeñas pues teníamos la posibilidad de hacer una exposición infográfica principalmente y con diseños que se imprimieron en banner y se pegaron como adhesivos en la pared donde narramos la línea de tiempo de la gaseosa cómo surgió qué usos además del boli se le ha dado en la cultura popular porque hace parte de ingredientes culinarios de hecho para preparar dulces ¿no? y para endulzar algunas algunas carnes también también hicimos un recuento sobre el origen de la casa comenzamos a hablar de nuestra casa e hicimos una gráfica interesante sugestiva provocadora amable también ¿no? por ejemplo nos preguntábamos cómo se dice boli en distintos lugares del planeta como preguntando a la gente que nos visitaba entonces por ejemplo en Argentina el boli le dicen helado en Chile cubo en Perú bodoque en Guatemala cuquitos en Venezuela chupi chupi en fin ¿no? y esta foto es en el interior de la casa en el primer piso la exposición siendo temporal implicó la venta y consumo de boli de pola con leche no era solamente la exposición sino la experiencia esto en el marco del giro sociológico y sin duda no dándole necesariamente la el culto que se cree debe estar asociada a una casa museo ¿no? lo que implicó que fuese mucho más visitada por locales pero que a la vez tuviese unas resistencias de unas minorías porque consideraban que era una falta de respeto ¿no? es más no entendían no entendían muy bien o no querían entender en qué radicaba este esfuerzo ¿no? este esfuerzo que no se redujo a una exposición temporal porque fue una apertura total a entender una casa museo como un centro cultural implicó hacer actividades de circo conciertos en el patio danza teatro conferencias bueno era una actividad muy interesante y muy activa en el marco del giro sociológico y que la exposición de aquí se vende en boli fue digamos una de las actividades de punta porque develó develó unas fuerzas que no son desconocidas sobre que quieren imponer unas lecturas sobre los espacios ¿no? como si esto como si las personas pues digamos para acceder a ellos tuviesen que tener algún tipo o de o de apellido o de conocimiento previo ¿no? y gestos como esto lo que hacen es abrir estos espacios esta gráfica deja ver gracias a el trabajo de los estudiantes de la y del programa de publicidad de la universidad Jorge Tadella Osano y en cruce con el conteo de personas que nos visitaban en ese entonces se nota como en relación con las personas que asistían en agosto de 2018 a las que asistieron en agosto de 2019 ¿no? cuando uno pone a dialogar historia y cultura no está queriendo sacrificar la historia solo que están reconociendo ya hablándole un poco a mis estudiantes un asunto que viene del filósofo Didi Huberman sobre el anacronismo histórico ¿no? que uno no puede negar que ve cosas diferentes la historia la ve diferente desde el presente añadir ese elemento no sacrificándolo ni entendiéndolo como un error sino como una posibilidad para abrir también gracias a ese evento hicimos una serie de actividades como el estereoboli que era un concierto o un evento multidisciplinar donde había música circo DJs ¿no? y el ícono era el boli el boli de cola con leche el ícono del estereoboli o versiones pop del retrato de Rafael Núñez nos preguntábamos ¿y este man qué? ¿no? ¿por qué? porque bueno o sea nadie lo conoce y de repente preguntarnos hacer la pregunta por él causó mucho más curiosidad ¿no? y le hablábamos a más personas que la solemnidad ¿no? que aparentemente exige hablar solamente desde la historia y para cerrar los dejo con esta foto que son un par de gustos en bronce de Soledad Román a la izquierda y Rafael Núñez a la derecha que decidimos colocarlos frente a frente como quien se toma una selfie y eso es todo muchas gracias perfecto muchísimas gracias a vos Manuel bueno con esto estaríamos terminando nuestra comisión ahora vamos al espacio de preguntas perdón Charlie Manuel te voy a pedir que dejes de compartir pantalla así como la habías compartido en su momento gracias perfecto gracias Fer ese es el espacio de preguntas ahora si tienen algo para aportar más los expositores es el momento Brian no sé si querías vos compartir algo más o llegaste a compartir todo lo que querías no 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 sí pude compartir todo muchas gracias bueno perfecto aprovecho que estás ahí para hacerte una pregunta que te habían dejado sobre las marcas que terminan patrocinando este se estudiaron dos preguntas la primera es estas marcas son regionales son a nivel país las que terminan apoyando y durante la cuarentena sabes qué pasan con estos apoyos publicitarios a los equipos ok bueno respondíte a la primera pregunta si eran regionales pero más que todo apoyaban a Big One las marcas eran más locales las que pude mencionar como Ron Medellín Añejo Aguriente Tuqueño Cerveza Cerveza Isla eran más que todo regionales y estaban casi todas las partes del país y respondiéndote la otra pregunta el apoyo el apoyo se acaba por distintas razones se acaba por distintas razones no quisiera expoliar sino que me gustaría que vieran el documental pero una de las razones es que la gente ya deja de venir al estadio deja de ir al estadio porque no veía el talento que se veía anteriormente en años pasados era muy bueno y al ver que ya no era el mismo de la misma calidad la gente dejaba de asistir al estadio y obviamente si la gente no asistía las marcas tampoco bueno invitamos a todos a ver el documental recuerden que todos los materiales de los expositores están en www.palermo.edu a reencuentro gracias Brian volver a compartir en el chat está bueno que vuelvas a compartir redes links y todo eso porque se van para arriba y después es más difícil encontrarlos ahí creo que acompañándote lo coloco listo perfecto Ana ¿estás por allí? sí acá estoy Ana ¿cómo estás? Ana la pregunta que iba hacia vos es ¿cómo recibe las personas locales estos artistas migrantes? ¿cómo se recibió tu proyecto desde el otro lado desde los lugares que son más nativos si se quieren? ¿cómo lo ven? ¿cómo se vinculan a nivel no sé gubernamental a nivel cultural con estos lugares los artistas migrantes? genial bueno hasta ahora de verdad que hemos tenido buena recepción del proyecto buenos comentarios como les comenté todavía el proyecto no ha sido o sea no ha ido más allá del Instagram pero sí hemos tenido buena recepción en gestores culturales curadores gente cercana al arte que le ha gustado mucho el movimiento y ahorita artistas migrantes está participando en diversos fondos porque hasta ahora es un proyecto completamente autogestionado por mí y la idea es eso que se pueda más participantes pero a la vez pues tener fondos y hacer lo que les comenté la idea del fotolibro y de la muestra física perfecto perfecto Carlos dejame que le quiero hacer una consulta a Ana Isabel ya que estoy perfecto notaste un cambio en el enfoque de los artistas a partir de lo que vivimos este último año a nivel mundial digamos un cambio de visión un cambio de foco cómo lo ves a eso y cómo afectó cómo crees que afectó al trabajo de fotógrafos o diversos artistas el hecho de haber estado de repente depende del país donde estabas muy encerrado más menos buenísimo bueno es muy interesante la pregunta depende mucho de hecho hay dos artistas venezolanas pero residiendo en España ahora que ellas también bueno yo veía la cuarentena como el futuro y ellas me contaban un poco cómo la vivían ellas en verdad como que son artistas pero a su vez tenían que tener un trabajo principal para subsistir y de verdad que no se la vieron fácil y luego en otra experiencia hablaba con otro artista que se llama Giuliano Mazzucchini que es brasilero y él hace pinturas al óleo figurativas y me comentó que el año pasado o sea él lo hacía con se basa en fotografías que toma pero desde la cuarentena empezó a hacer autorretratos porque bueno no tenía otro recurso igual que sus autorretratos son como la cara difusa o sea no se ve qué es él si él no te lo cuenta pero sí charlando con la mayoría de los artistas me parece que la visión cambió un montón se dio como esa apertura a pensar nuevos materiales nuevas técnicas a replantear su obra bueno a cuestionarse aún más cambiaron bueno creo que como todos pero cambiaron sus hábitos su alimentación creo que fue una experiencia y bueno les dio también mucha amplitud para crear obra hubo mucha creación de obra en pandemia eso creo que es algo compartido con otras charlas y otras que hemos tenido que muchos dicen sí que fue más allá de todo la verdad que de todo es algo muy duro y que estamos pasando pero que a nivel artístico despertó mucho y disparó muchos nuevos intereses muchas nuevas creaciones tal cual bueno tenemos Alain Rosconi se pudo volver a conectar Alain estás allí sí sí hola me escuchan te escuchamos Alain te escuchamos sí disculpen que tuve un problema tuve que cambiar el dispositivo no hay problema bueno le damos la bienvenida ahora a Alain Rosconi con raíces nativas adelante Alain no vemos tu cámara de momento no sé si vas a usarla sí sí perfecto muy bien me escuchan bueno buenas tardes en primer lugar te agradezco a la Universidad de Palermo por esta oportunidad de compartir mis experiencias como docente y también como defensor de la naturaleza en primer lugar quería mencionarles que en esta ponencia me voy a centrar en tres puntos primeramente voy a hacer referencia al programa Cultivando Agua Buena que nació en Brasil 2001 aproximadamente después cómo ese programa influyó en los proyectos que desarrollé como director en las diferentes escuelas que estuve en los últimos siete años y para terminar voy a tratar de establecer relaciones entre el diseño del paisaje y la educación con un criterio biosustentable como decía bueno yo acá no me veo pero supongo que ustedes me están viendo no sé por qué no me veo te vemos te vemos bien quisiera hacer algunas apreciaciones para comenzar y bueno como todos sabemos desde el inicio del proceso de colonización la flora y la fauna nativas de América se vieron desgradadas desvalorizadas y esto se debió principalmente a que se las consideró de menor prestigio comparado con lo traído de Europa o del mundo occidental por otro lado también se dio la incorporación de las especies invasivas y también el deterioro o devastación de importantes ecosistemas surge entonces la necesidad de revalorizar lo que es nuestro lo que es propio del territorio lo que siempre fue de este lugar y que es importante desde el punto de vista de la sustentabilidad desde el punto de vista de que hay ciertas características que son de un ecosistema y se aplican a ese ecosistema justamente entonces en este marco es que surge en Brasil el programa cultivando agua buena o cultivando agua boa cuyo objetivo principal es alcanzar el estado de sustentabilidad en todo el territorio de la hidroeléctrica en este caso la hidroeléctrica Itaipú este programa promueve una amplia revisión de valores como que se cuestiona los modos de pensar de sentir de vivir de consumir y de producir es así que la represa hidroeléctrica de Salto Grande en el área ambiental toma este modelo digamos de la represa de Itaipú y en el norte de mi país o sea en el norte de Uruguay en la frontera con Brasil y Argentina se comienza a aplicar este programa es así como siendo director de una escuela rural integro la mesa de gestión local donde se se dan se da un proceso de participación ciudadana muy pero muy importante este inspirado también en el programa Cultivando Agua Buena y como integrante de la mesa de gestión este trabajo en la recuperación de una cañada la cañada Santa Rosa y también trato de aplicar los criterios sustentables en la escuela rural a la que pertenecía en esa escuela rural de aproximadamente 40 alumnos empezamos entonces a plantar mativas que fue lo que hicimos en las demás escuelas también pero no solamente se trataba de plantar frutales nativos no especies frutales nativas sino que también trabajar en la sensibilización hacia la problemática ambiental y bueno entre otras cosas lo que hicimos fue trabajar la agricultura orgánica teníamos un invernáculo de producción orgánica plantamos 150 nativas y ahora empiezo a narrar lo que hicimos en esta escuela y luego en otras escuelas también promovimos la alimentación saludable y la actividad física algo muy interesante que pasó en este momento o sea enseguida de que empezamos a aplicar el programa y acá tenemos una foto donde estamos con otra escuela rural a medida que empezamos a trabajar pudimos ver muchos cambios pudimos ver que no se está viendo perdón no no se está viendo a ver claro porque yo no a ver un momentito claro te vemos a vos pero no es tu pantalla por eso ahí tenemos un malentendido si si el problema es que yo no solicité para compartir pantalla a ver ahora en el frente de la escuela tenemos una obra de Juan Cantor que es un pintor argentino que está siendo muy reconocido mundialmente y como muestra esta fotografía también hacíamos encuentros con otras escuelas empezamos a recibir visitas de otras instituciones educativas de primaria de secundaria de la escuela técnica por ejemplo nosotros le mostramos lo que estábamos haciendo con respecto al cuidado del medio ambiente la plantación de nativas y ellos nos enseñaban a hacer papel reciclado para dar un ejemplo y también recibimos muchos comentarios en las redes sociales en muchas invitaciones de amistad en una semana por ejemplo recibimos dos mil y algo de invitaciones y como que empezó a fluir una energía muy interesante en el contexto de la escuela también recuperando un poco lo que es la característica de la escuela rural la escuela comenzó como a ser centro para las reuniones para que se debatieran la problemática social por ejemplo los problemas socios mentales y sus posibles soluciones comenzó a fluir una energía muy positiva muy especial al punto de que mucha gente que iba a la escuela nos decía bueno yo me siento muy bien acá no puedo explicar no sé qué es lo que pasa pero hay algo hay algo especial y bueno justamente llegamos a la conclusión de que se debía a eso que estamos trabajando no solamente para la naturaleza sino por la naturaleza en las diferentes actividades bueno esta es una de ellas que la fotografía puede ilustrar hicimos una cortina cubriendo el 80% del perímetro del predio escolar o sea alrededor de las construcciones este altamando principalmente Pitanga Guayabo el país Arasá Cereza de monte Wabijú Ubajay y otros la idea era este poder como escuela pensar en las en las ventajas o en lo que nos ofrecen las especies nativas nicho ecológico sombra fruto y también embellecimiento del paisaje de ahí la relación con el tema del diseño este luego en otra escuela rural del departamento de Salto la escuela número 19 esta es la escuela 31 de Coronado la escuela número 19 del departamento de Salto también hicimos lo mismo o sea plantamos en este caso 100 frutales nativos con el apoyo de Salto Grande y de la intendencia en este caso estos árboles nativos fueron cuidados por toda la comunidad por los niños y en los dos casos podemos afirmar con satisfacción que sobrevivieron casi el 100% de los árboles también en esta escuela participamos en concursos de eficiencia energética uno de ellos relacionado con el aprovechamiento del agua de lluvia y el otro con la optimización del uso de la luz natural también este promovido por Salto Grande por CTM Salto Grande y en estos concursos obtuvimos importantes premios pero más allá de esto hubo una importante movilización de conocimientos siendo las ciencias como el hilo conductor para los demás aprendizajes para el aprendizaje por ejemplo de las áreas instrumentales que sabemos que son muy importantes porque nos permiten el disfrute y el acceso al conocimiento en otras áreas de esta forma el invernáculo los árboles en hilera los árboles en cortina y las demás actividades que se hacían se transformaron en móviles para el aprendizaje uniendo a la enseñanza de las ciencias las emociones porque los niños se apropiaban y consideraban de gran valor lo que estaban haciendo actualmente en la escuela en la escuela número 6 de Belén también departamento de Salto se propuso al colectivo docente al comienzo del año el enfoque ambiental y el 100% de los docentes se adhirió a la propuesta trabajamos parte de febrero marzo y abril en la elaboración del proyecto de ciencias que se llama nativas un camino hacia el cuidado del medio ambiente tanto en el periodo virtual como presencial que ya saben que alternamos varias veces en este año ya se está trabajando en la enseñanza de técnicas de producción orgánica lombricultura compostaje la importancia de las abejas y por medio del arte que es muy importante en este tipo de escuela que es de tiempo extendido se refuerza todo lo que se está haciendo y que se está aprendiendo en relación a las nativas en relación a las técnicas de producción orgánica y en relación a las abejas no sé de cuánto tiempo dispongo si son tan amables un último minuto un último minuto bueno lo importante es que con todo esto podemos decir que se promueve más allá de plantar nativas se promueve una forma de pensar de sentir y de actuar con un alto grado de simbolismo la escuela es como un modelo del mundo abordando la problemática ambiental y haciendo o realizando acciones concretas para mejorar el mundo en que vivimos un poco como que volviendo o pensando en la cosmovisión de los pueblos originarios de américa podemos decir que y recordar en todo momento que somos tierra nuestro cuerpo somos agua nuestra sangre somos aire nuestra respiración y somos fuego nuestro corazón muchas gracias disculpen que tuve que cambiar dispositivo pero bueno salió con todo lo que eso implica perfecto salió perfecto le agradezco muchas gracias le agradezco la oportunidad de participar y contar nuestra experiencia muy interesante bueno nada como les comenté antes es el momento de dejar las preguntas por el chat o si quieren conversar algo entre ustedes lo pueden hacer de nuestra parte recordarles que en www.palermo.edu a reencuentro encuentran todos los materiales de esas comisiones tengo está por allí Manuel Antonio Zúñiga hay una una pregunta para vos Manuel ¿estás allí? bueno ahí está poniendo en el chat que está dame un segundito que parece que salió y vuelve a entrar y ahí lo perfecto perfecto lo habilito de nuevo ahí está Manuel ahora podés conectar tu audio perfecto Manuel mira la pregunta iba vos ya no estás no haces parte de la casa Rafael Núñez en el trabajo ¿sabes si hubo continuidad en esa estrategia de más publicitaria si se quiere con la universidad Jorge Tadeo Lozano o con otra institución y si sabes cuánto variaron los números una vez que dejaste si volvió a los números anteriores las visitas en esta casa bueno digamos que cuando uno deja de trabajar en un lugar rompe de alguna manera realmente me fui porque terminé no porque quise es decir hay un problema importante a mi modo de ver en la modalidad de contratación de la persona que hace director o directora de ese espacio el momento en que salí fue un momento muy extraño porque justamente la casa de Rafael Núñez despuntaba como un referente en el país en términos de gestión de museos en fin pero debo decir que este gobierno el gobierno nacional ha tomado unas decisiones muy extrañas desconcertantes en términos de la cultura eso que quiere decir que yo no puedo responder por el presente del espacio creo que no hay continuidad creo que deberían preguntar a la persona que está ahí ahora pero a mi modo de ver se volvió a lo que era antes porque se tenía miedo de que se vulgarizara la casa y que perdiera algo de su clase entre comillas como si la clase fuese un tipo de material que se junta entonces digamos que el año pasado fue todo virtual y aún así manteníamos unos importantes indicadores en términos de participación y de agenda lo que alcanzo a ver porque ya no me corresponde pues es que no es claro cuál es el modelo de gestión actual pero la persona que está no es no tiene experiencia ni formación en el asunto sin embargo parece ser la persona idónea según el gobierno nacional actual tengo una pregunta tengo una pregunta Manuel cuando desarrollan ese trabajo de aquí se venden bolis y demás fue una primera propuesta que se generó fue la primera o hubo propuestas previas que no llegaron a buen término y una pregunta ligada a esto es cómo se recibió a nivel las autoridades del museo supongo que deben ser autoridades gubernamentales y demás este tipo de acciones como lo comentabas ahora bueno cuando yo ingresé en 2018 la casa museo realmente era la actividad cultural de la casa museo en Cartagena era era indiferente era inocua no figuraba pues digamos como un lugar ideal luego de mi llegada y con todo lo que implementamos despuntó al punto en que nos volvimos un referente en la ciudad y en el país y en ese momento no había sino júbilo realmente el ministerio el ministerio de cultura de Colombia es el responsable de museos como la casa museo no a nivel municipal entonces el ministerio de cultura estaba muy contento recibe y pasó un tiempo unos meses para comenzar a sentir la inconformidad de una élite conservadora y algunos académicos pero la mayoría más bien unos intereses de tipo social de capital social que no les gustaba digamos así simplemente no gustaba al punto en que ese cartel que mostré clenado en la ventana un día una vecina del barrio decidió arrebatarlo decidió arrancarlo decidió llevárselo decidió estaba indignada pero resulta que una persona que pasa en su carro y nunca se baja y no pregunta qué está pasando entonces esa es como una anécdota no es nada más una anécdota porque realmente es mucho más lo bonito que pasó solo que mi malestar en la respuesta anterior se debe a un análisis que hay que hacer que se está haciendo de cómo han salido una cantidad de personas de instituciones culturales y de poder que ha implicado un cambio un giro en la gestión y no necesariamente a favor de la ciudadanía sino a favor de unos intereses y unas disputas en la memoria con la llegada del gobierno actual el gobierno nacional de la ciudadanía de la ciudadanía